Bienvenidos a nuestro canal de Million Dollar Cinema Studio. ¡Muchachos! ¡El abanico! Anastasio, este cabrón ya se tardó. ¿A qué hora son? Son quince para las diez, loba. No queda más que esperar. ¡Vaya! Ahí viene. Hay que darnos prisa. Tengo un mal presentimiento. Pelen bien los ojos. Está bueno, patrón. ¿Qué hubo, loba? Disculpa la tardanza. No te preocupes, Juan. A lo que venimos. Quiero ver el dinero. Mustang, el dinero. Aquí está. Quique, chécalo. ¡Giménez! Parece que está completito, patrón. ¡Bien! ¡Bien! Cerca. ¡Bien! 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 ¡Quietos ahí! ¡Suelten las armas! ¡Y no entente nada! En esa maleta hay más de un millón de dólares. Más de lo que puedes ganar en toda tu vida. ¿Me quieres comprar, cabrón? Te equivocaste conmigo, estás bien pendejo Levántalo, despacito La de mi sombrero Tráete la maleta Aquí están, ¿estás bien? Vámonos, para llevarlo a un hospital No, ahí sería el primer lugar que me buscarían Vámonos para el rancho No, ahí sería el primer lugar que me buscarían No, ahí sería el primer lugar que me buscarían No, ahí sería el primer lugar que me buscarían No, ahí sería el primer lugar que me buscarían No, ahí sería el primer lugar que me buscarían Si se detienesban No, ahí sería el primer lugar que me buscarían No, ahí sería el primer lugar que me buscarían No, ahí sería el primer lugar Bien, ustedes, ayúdenme El patrón viene herido Con cuidado, ¿eh? Másame, pues, ¿qué pasa? Con cuidadito. ¡Ándame Dios, Juan! ¿Pues qué te pasó? Traigo una bala entre las costillas y me duele de amadres. ¿Pues qué pasó? ¿Qué quiere que hagamos, patrón? Tráigame el doctor a como dé lugar. Ahorita se lo traemos, patrón. No tú te quedas, tú estás herido. Ahorita regreso enseguida. Ustedes dos, acompáñenme. ¡Pero apúrenle, por favor! ¡Pero apúrenle! Vamos a dejar aquí las armas. No se vaya a espantar el doctorcito. ¡Pero apúrenle! Díganme. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. ¿En qué puedo servirles? Un amigo se cayó el caballo y está muy grave. Se enterró una varilla. ¿De casualidad no es una herida de bala? ¿Cómo cree, doctor? Venga con nosotros. La mera verdad, ahorita no puedo. Tengo unas citas en mi consultorio. Mire, doctor. Le vamos a pagar muy bien. Vaya con nosotros. Está bien. Nada más déjenme, voy por mi maletín. Aquí lo esperamos. Estoy listo. A la hora que ustedes gusten. Vamos. Susana. Gracias. Gracias. Te, mi amor, tómate esta para el dolor. ¿Cómo sigue, Lisma? No te preocupes por él. Lo de él solo fue un razon. No, toma. Ojalá que no se tarde el doctor. No creo que tarde tanto. Ya han de venir en camino. ¿Le hablaste al Efraín? Sí. Dice que anda en México visitando a su familia. Desgraciado. Le pago para que me mantenga informado sobre los movimientos de la policía y se va de vacaciones. Maldito perro. Por aquí, doctor. Oiga, yo creo que mejor me regreso. No quiero meterme en problemas. Ahora se la bebe o la derrama. ¿Cómo la ve, doctor? Está bien, vamos. Pero prométame que no me harán daño. Se lo prometo, por Dios. Confío en usted. Ya nada de pedo. Métase. Patrón, ya llegamos con el doctor. Ah, qué bien. Doctor, pásele. Está usted en su casa. Buenas tardes, señora. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. Traigo una bala aquí metida en el costado que me está molestando y me la tiene que sacar. A mí no me dijeron que se trataba de una cirugía y no traje anestesia. No la necesito. Pocho, tráete el tequila. Sí, señor. Sí, señor. Ahora sí, doctor, cuando guste y más le vale que todo salga bien. Miren nomás, doctor, tan chiquita y tanto daño que puede hacer. Así es, don Juan. Mujer, tráeme un fajo de doras, por favor. Sí, mi amor. Aquí le dejo esta receta. Compren estas medicinas y tómelas tal y como vienen indicado ahí. Esto es para prevenir infecciones. Y una cosa muy importante. Mañana que le limpien muy bien la herida y le cambien la faja. Tenga, doctor, sus honorarios. Muchas gracias, pero prefiero no cobrarle nada a cambio de que respete mi vida. ¿A qué se refiere? Sé perfectamente que saliendo de aquí me pueden matar, pero yo le propongo que yo nunca he estado aquí. Ah, qué inteligente me salió, doctor. Y sabe qué, tiene razón. Mis hombres tienen órdenes de matarlo. Y no es nada personal. Solo que así se guardan mejor los secretos. Quique. Pero usted se lo ganó. Yo soy cabrón con los que me joden. Y le doy mi palabra. Que voy a respetar su vida. Pero ya quedamos. Usted nunca estuvo aquí. ¿Estamos? Le doy mi palabra. Que de mi boca no saldrá nada. Ándele pues, doctor. Mis hombres lo llevarán de regreso. Y le doy mi palabra. Que nada le pasará. Gracias, señor. Doctor. Venga, se los estoy dando y se los tiene que llevar. Gracias, don Juan. Yo sé que usted es un hombre de palabra. Con permiso. ¿Por qué todo te sale mal? Todo el tiempo la estás regando. Chinga, patrón. Yo nomás hago lo que usted me ordena. Es todo lo que hago. ¿Qué quiere que haga, entonces? Mira, ¿sabes qué? Vete a ver qué haces por ahí. No te quiero ver ahorita. Tranquilo, hermano. Te voy a dar algo. Él es uno de los hombres más fieles que tenemos. Tenle paciencia. Ay, pinche indio. Eres un pendejo. Ya te volvieron a cagar de vuelta. No te digo, hombre. ¿Qué hubo, hermano? ¿Qué cuenta? Les traigo una notición. No supieron lo que pasó ayer por el carril del lobo. Pues, ¿qué pasó, hermano? Los federales por poco matan a Juan Franco cuando estaba haciendo él una entrega. ¿Y qué fue lo que pasó, pues? A ver, cuéntame. Pues, así como lo oyes, casi lo matan, pero se logró pelar. Pero se dice que va muy mal herido. Ojalá y lo hubieran matado. Esa sería nuestra oportunidad para quedarnos con todo el mercado. Pues, aunque no esté muerto, pero para mí va a tardar en asomar las narices de su rancho. Y eso es lo que tenemos que aprovechar. Tienes razón. Ahorita podemos quitarle a los clientes. Y nosotros podemos surtirles la merca. Pues, ¿qué esperamos, hermano? Vamos a darle. Hay que preparar la carga de mañana. No se hable más, hermanos. Vamos a darle. Vámonos. Vámonos a trabajar, pues. Buenas noches. Buenas noches. Tenemos una cita con la bronca. Sí, la señora los está esperando. Un favor, déjenme sus armas aquí, en la barra. Está bien. En un momento llega la patrona. Muchas gracias. ¿Se ve que son puntuales? Para los negocios, hay que hacerlo. Bueno, pues, dame la mercancía. Está buena, pero es mejor la de Juan Franco. Por lo pronto, es lo único que hay. Juan Franco, está fuera de circulación. Sí me enteré que por poco lo agarran. Le dieron un plomazo, pero Dios sabe si se vaya a morir. Pero eso sería muy bueno para ustedes, ¿no? Pues, sí. Nada nos haría más felices que Juan Franco se muriera. Vamos a hacer negocios. José, la maleta. ¿Qué les parece cinco paquetitos de estos? Está bueno, para empezar. Muy bien. Le queremos proponer una cosa, bronca. A ver, los escucho. Le surtiremos toda la mercancía que necesite. Y le vamos a dar un mejor precio. ¿Cómo la ve? Me parece muy bien. Siempre y cuando mejore la calidad. No me gusta vender porquería. Sí, le mejoraremos la mercancía. Entonces estamos tratados. Solo un favor. Que corra la voz. Que este territorio lo manejan los Camargo. De eso no les prometo nada. Con su permiso, bronca. Gracias. 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 Buenos días, señora. Vine en cuanto pude. ¿Cómo es el patrón? Bien, pero muy enojado contigo. ¿Y puedo verlo? ¡Claro que puedes, idiota! Perdóname, patrón. Yo no sabía que iban a hacer ese movimiento para atraparlo. Levántelo. Pues si ya no sabes nada, ya no me sirves por un carajo. Por favor, señor. No me mate. Le juro que ya no va a haber más errores, señor. En este momento, yo soy tu dios. Tu vida me pertenece. Si quiero, te mato ahorita mismo. Pídeme perdón. No me mate, señor. No me mate. Le juro que ya no va a haber más errores. De hoy en adelante. No les quede el errorcito. Por pequeño que sea, y te mato. ¿Oíste? Sí, señor, sí. Sí, le voy a hacer fiel, señor. Pero, por favor, no me mate. El próximo sábado tengo una entrega muy importante. Y no quiero que la policía me eche a perder. ¿Me escuchaste? Sí. Sí, señor, sí. Yo lo mantendré informado de todo. Le juro que de todo. Ahora, lárgate. Sí, señor. ¿Necesita algo más, patrón? Sí. Necesito que esté todo preparado para la entrega del sábado. Así será, señor. Chueco, vente. Bueno, hermano, ya nos echamos esta bronca. A ver cómo le hacemos para conseguir toda la merca que nos pidan. Sería bueno saber qué es lo que ha pasado con el desgraciado de Juan Franco. Tú, güera, te vas para el pueblo y a ver qué averigües por allá. Está bueno. Nada más me voy a llevar a la coneja para no ir sola. Buena idea, hermana. Vámonos con ella. Conocí a una paloma de esas que nunca andan solas de muy lindo caminar. La miré entre la gente segura y sin pendiente de lo que pueda pasar. Me acerqué para mirarla queriendo enamorarla y le empecé a preguntar. ¿Qué por qué andaba tan sola haciendo tan hermosa joya se la pudiesen robar? ¿Cómo estando tan perfecta? ¿Quién le ha cortado las alas sin ninguna compasión? ¿Quién le enfermó su alma? ¿Le ha cambiado la mirada y marchitó su corazón? ¿Qué les voy a hacer a ver, señoritas? ¿Dos cervezas de barrio? Claro que sí. ¿Qué les voy a hacer a ver, señoritas? Con ella traía una pena que enfermó su alma buena De la que él no quería hablar Paloma, no es el momento Pero con gusto te ofrezco reposo en mi corazón Prometo tener la calma hasta que crezcan tus alas Y volar juntos los dos ¿Cómo estando tan perfecta? ¿Quién le ha cortado las alas sin ninguna compasión? ¿Quién le enfermó su alma? ¿Le ha cambiado la mirada y marchitó su corazón? Te voy a hacer una pregunta ¿Sabes algo de Juan Franco? Pues que lo que se dice que era una balacera por poco y lo agarra ¿Y nada más? Pues que le metieron un tiro y salió herido ¿Estás segura? Sí, señorita Te voy a pedir un favor Si sabes algo de Juan Franco, avísame inmediatamente Claro que sí, señorita ¡Dos cervezas, por favor! Ahí van ahorita Por lo que escuché, ustedes andan buscando información de Juan Franco Sí, es pura curiosidad Por pura curiosidad, nadie regala 100 dólares Pues yo sí A usted la conozco, señorita Usted es hermana de los Camargo Y yo tengo información que les puede interesar Ah, pero pues no les va a costar 100 dólares Ahí usted dice Pues déjame hablarles, a ver qué dicen Bueno, hermana, ¿ya averiguaste por allá? Tengo algo importante El comandante Efraín Bracamontes quiere hablar con nosotros Dice que tiene información Ah, qué pinche comandante Bracamontes corrupto Ha de tener cosas importantes que decirnos Llévalo para allá para las cruces Allá te miramos En media hora, hermana En media hora nos vemos Pues vámonos, comandante ¿Qué te dijo, hermano? Que ese pinche comandante quiere vernos Ya te escuché que hayan las cruces Vamos a ver qué quiere ese cabrón Vamos, hermano Ahí te encargamos, Elías Está bien, patrón Vámonos, muchachos ¡Vámonos, muchachos, muchachos! Ah, sí, gracias, mira! Está bien, man. Sonido Nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué tal señores? ¿Cómo está, comandante? ¿Qué es eso tan importante que nos tenía que decir? Pues, para empezar, yo tengo información muy importante que a ustedes les interesa. Pero, todo tiene un precio. ¿A qué, mi comandante? No te das cuenta que ya no puedes poner tus condiciones. Si nosotros queremos, te podemos sacar la información. Ya muerto. ¿Para qué te va a servir la plata? Tienes razón, mi hermano. Vamos a escuchar lo que tienes que decir. Y de precio, nosotros lo ponemos. ¿Cómo la ves? No, pues, se ve que tienen la forma de convencer. Tengo los datos exactos de donde la gente de Juan va a hacer una entrega muy importante. O sea, Juan no va a ir. No, ese está herido y no asomará la cabeza por un largo tiempo. ¿Y cómo sabemos que él no te mandó para meternos a una ratonera? Está bien que desconfíen, pero, pues, llévenme como su rehén. Y cuando terminen la operación, ahí me pagan. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Todo estará bien. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Si vean algo raro, no duden en jalarle al gatillo. Aunque dijeron que no había policías, no está por demás estar alerta. Usted no se preocupe. Nosotros trataremos de cuidarnos. Vámonos, muchachos. Son bien chingones. Traigo un mal presentimiento. No se preocupe, patron. Los muchachos son bien chingones. Lo sé, pero algo me está dando vueltas en la cabeza. Diga patrón, ya se fueron los muchachos a hacer la entrega ¿Estás seguro que no va a haber policías? Completamente seguro señor, todos los elementos andan en diferentes comisiones Más vale que así sea, una pendejadita más y te va a llevar la chingada Ya viene para acá Ahora sí, vamos a rasurar a León Párenle muchachos, cobran esos friambres, no vaya a ser que los vean ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me gusta, puntuales como siempre Aquí tienen la mercancía, muchachos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí tienes, completita. Comandante, qué bueno que lo encuentro. ¡Ah, no se buscaron! ¿Dónde? Por ahí, los camargos. Estamos empezando a creerte, comandante. Eso me gusta. Esto, hay que celebrarlo. Pero primero, hay que recoger la merca y el dinero. Al rato pagues al rancho para pagarte. Sí, señorita. ¡Vamos, hermanos! Hijo de la chingada, qué chinga me pararon. Les aseguro, patrón, que en esto no tuvo nada que ver la policía. Seguramente fue obra de otro cartel. ¿No serían los que iban a comprar la merca? No, patrón, los encontraron muertos. Muy cerca de ahí, tapados con unas ramas. Lógicamente, los mataron primero a ellos. Luego simularon ser los compradores y nos agarraron a dos juegos. Pues, según las investigaciones, eso fue lo que pasó. Necesito saber quiénes fueron para cobrárselas. De lo que yo me entere, se lo vamos a ver inmediatamente. También tú, Ismael. Muévete para ver qué averiguas. Y consigue gente, porque nos va a hacer falta. Así será, señor. Bueno, pues, yo me tengo que ir. Tengo que estar pendiente de lo que pase. Te hablan, mi amor. Bueno. Sí, a mí también me mataron gente. Pero no te preocupes. En cuanto tenga más merca, te hablo y nos ponemos de acuerdo. Habla Juan Franco. Necesito otro pedido. Hermanos, vamos a brindar por la chinga que le pusimos a Juan. ¿Y que este sea el principio de su fin? Nosotros vamos a controlar todo el valle. Y con la ayuda de este comandante, le vamos a dar otra chinga a Juan. Señor, ahí los está buscando el comandante. Hazlo pasar. Comandante. ¿Qué tal, señores? Buenas tardes. ¿Le ofrezco un trago, comandante? No, gracias. Ando deprisa y no quiero despertar sospechas. Tienes razón. Entre más pronto te vayas, mucho mejor. ¿Y cómo van las cosas? Todo va muy bien. Juan no tiene idea ni quién le dio el bajón. Y lo que le falta. Ten, en cuanto sepas algo, nos lo das a saber. Pierden cuidado, yo les haré saber de todo. Bueno, con permiso y pues que sigan celebrando. Hermanos, hay que no confiar de ese comandante. Porque si traicionó a Juan, igual lo puede hacer con nosotros. Si, en cuanto ya no nos sirva, le damos piso. Pues salútenme por eso. ¡Suscríbete al canal! ¡Eta la! ¿A qué hora se supone que tienen que llegar? Pues a las 5. ¡Pues si son las 3, idiotas! Dos horas antes. ¿Cuál es el problema? ¡No! ¡Pinche principiante! ¡Aquí las cosas se hacen como deben de ser! ¡Quietos! Mira, cabrón. Yo tengo horarios pactados con la policía. Por eso hay que respetarlos. Pues ya estamos aquí. ¿Cuál es el problema? El problema es que yo no admito errores. ¡Muchos huevos, cabrón! Es lo que a mí me sobra para morirme. ¡Ten, pa'l susto! ¿Y cómo te metiste en esto? La jodencia, señor. La misma historia de siempre. Déjeme, le platico. El día que iba a levantar mi cosecha, me le prendieron fuego. Y para acabarla de amolar, ese mismo día me avisaron que mi madre tiene cáncer. Y pues necesito mucho dinero para no dejarla morir. ¿Y quién te metió en esto? Ese que se acaba de enfriar fue el que me involucró en todo esto. Tienes agallas para este negocio. Me cae bien. Veinte a trabajar conmigo. Como usted sabe, yo trabajo para otras personas. Y esto no está fácil. Por eso no te preocupes. Yo conozco a Martín Ureña. Yo hablo con él. Pues si usted me hace el favor, yo me jalo a trabajar con usted. Y de entrada, te ofrezco pagar el doble. Bien, ahí hay un anticipo. Gracias, señor. Usted no sabe cuánto yo necesito este dinero para las medicinas de mi madre. Es un trato. Mi nombre es Miguel. Para lo que usted ordene. Mucho gusto, Miguel. Es un placer. Con permiso, señor. Ustedes son nuevos aquí. Desde que me metieron en el plomazo, perdí parte de mi territorio. Y eso, no lo voy a permitir. Lo que también tenemos que averiguar, patrón. Es quién nos chingó la merca. Y eso lo vamos a hacer hoy mismo. Tú, Isma, el vato y el nuevo, se vienen conmigo. Ustedes, cabrones, cuiden la merca. Así será, patrón. ¡Quieto, cabrón! ¡Dame la pistola! Háblale a tu patrona. ¿Pero quién es usted, señor? Ah, no me conoces, cabrón. Es que soy nuevo aquí. El patrón es Juan Franco. ¿Qué? ¿Te quieres morir? No, no, no. Quiero vivir. Ahorita le hablo. ¡Muévete, cabrón! ¡Patrona, patrona! ¡Es mejor que venga! ¿Qué está pasando aquí? Mataron a los muchachos y la busca un tal Juan Franco. Hay una cosa que no soporto, y es que la gente me quiera ver la cara de pendejo y no pase nada. Juan, perdóname, es que no me estabas pasando mercancía. ¿Y desde cuándo te hiciste distribuidora? ¿Quién te está surtiendo? Perdón, Juan. Perdóname, madres. ¿Quién te está surtiendo? Los hermanos Camargo. Ellos me estaban surtiendo cuando tú estabas herido. Esta es la única y última advertencia que te hago. Si vuelves a brincar las trancas, te mueres. Sí, Juan, ya entendí. Te prometo lo que no vuelve a pasar. Y no le digo nada a los hermanos Camargo. Vámonos, muchachos. Creo que la bronca ya entendió que no debe de hacer pendejadas. ¿O no es así, bronca? Sí, Juan, ya entendí. Idiota, ¿por qué los dejaste entrar? Perdóneme, patrona, todo pasó muy rápido. Muy rápido, sí, Juan. Estoy seguro que esos cabrones fueron los que se chingaron mi merca. Sé de buena fuente que me ayudan a recirpar un cargamento. Ah, sí, ¿y eso en dónde será? Cerca del panteón del Calvario. Ah, qué bien. Porque ahí sobrarán tumbas y los muertos ni modo que nos delaten. Y yo estoy a sus órdenes, patrón, para lo que usted diga. Hay que organizarnos muy bien para que no me vuelvan a chingar. Todos estamos con usted, señor. Yo también. Quiero vengar la muerte de mis compas. Que sepan que estoy de vuelta y así se alineen. Hay que dejarles un mensaje bien claro para que nadie se meta en su territorio, patrón. Mi amor, te traje algo de cenar. Porque no has comido nada. ¿Se te antoja? Sí, sí me antoja. Pero no es eso. ¿Y entonces qué? Ah, bien, ¿qué sabes, chiquitita? No, 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 no. Llegaron puntuales. ¿Cómo les fue en el camino? Sin novedad. Pasó muy bien. Eso me gusta. Pasen la mercancía. Vamos a dejar los que pasen la mercancía en la troca y les caemos. Y les caemos. Por fin llegaron los invitados principales. No hubiera sido lo mismo el baile sin ellos. Cuando el patrón da el primer tiro, esa es la señal. Ya estamos. En cuanto terminen, nos pelamos. ¿Por qué esta anda bien caliente? Yo diría que hirviendo, hermanos. ¿Ahora es cuando? No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Quién de mi gente me está traicionando? ¿Quién le está pasando información? ¡Vete al carajo, perro! Las damas primero. ¿Le largaron los camargos? ¡Ni el polvo se les vio! Tienen que irse rápido. ¿Ya recortaron la balacera? A ver. Llévate la troca con la carga, pero rápido. Sí, señor. Usted también, señor. Váyase. Yo me cargo de los demás. ¡Váyase! ¡Váyase! ¡Levántate, cabrón! ¡Levántate, cabrón! ¡Júbete, cabrón! ¡Váyase! ¡Por tu culpa! ¡Chingaron a mi hermana! ¡Tu obligación era cuidarla y que te hay, cabrón! ¡Tu obligación era cuidarla y que te hay, cabrón! Perdóname, patro. ¿Le hice lo que pude? Pues no hiciste nada. Por eso la mataron. Por eso te va a llevar la chingada aquí. Espérate, hermano. ¿Qué ganarías matando al indio? Mi hermana ya está muerta. Total, tú ya conoces este negocio. Indio, levántate. Y lárgase de aquí a la chingada, pendejo. Antes que, hermano, me te tire un tiro en la cabeza. No sé cómo nos sorprendieron. Sí. Vaya que nos chingaron. Pero de un modo u otro, tenemos que recuperar esa merca, hermano. Si no, estaremos jodidos. Vamos a matar a Juan Franco de una vez por todas. O nunca estaremos en paz. Lo que no entiendo es cómo se fue a enterar de la operación de hoy. Igual como nos enteramos nosotros cuando le chingamos su merca. ¿Tú crees que el comandante le haya platicado todo para que nos torciera? Es una posibilidad. Pero si él no sabía nada de esto, hermano. Pues no sé entonces. El chiste es que Juan se enteró a qué horas íbamos a recibir el cargamento. Pues entonces, hermano, a ese desgraciado, a qué darle para abajo. Ahorita lo más importante es que nos vayamos de aquí. Porque sabe que estamos heridos y nos va a querer venir a rematar. Tienes razón. Hay que agarrar unas cosas. E irnos de aquí. Ya no sé cómo aguantas tanto indio. La mera neta que no sé ni yo, carnal. Pero ¿sabes qué? Me dan ganas de aventar todo a la chingada y largarme. Si gustas acompañarme, flaco, nos vamos de la chingada de aquí. Ya veremos. El que a hierro mata, a hierro muere. Sí, va a ser bien difícil que se levanten de esta. Ahora lo importante es dar con ellos, porque un león herido es pero mucho más peligroso. Si usted quiere, patrón, yo me encargo de buscarlos. No, tú no conoces a nadie por aquí. Que vaya Ismael. Ustedes van a andar conmigo. Como usted ordene, patrón. Ténganse, lo ganaron. Y tú, Miguel, tú salvaste mi vida. Y eso se agradece. Ese es mi trabajo, patrón. Ahora, tómense el día libre. Con su permiso, señor. ¿Te sirve una copa? Claro que sí. Hay que celebrar este triunfo. No mames. ¿Dónde están? Buscabas esto. No te preocupes. No soy ningún soplón. No le voy a decir a nadie. Uno para cada quien. Después de todo, me hubiera quedado con los dos. Sí, se me hace justo. ¿Y cuál va a ser el juego? Vamos al grano y hablemos claro, para entendernos. Eso me parece bien. ¿Y de qué se trata? Tú y yo somos iguales. A los dos nos gusta el dinero y el poder. ¿O no? No, en eso sí estoy de acuerdo. Mira, el asunto es el siguiente. Vamos a quitar a Juan Franco del medio y chingarle la carga que les quitó a los Camargo. ¿Cómo ves? Me interesa. ¿Pero cómo le haríamos? Eso déjamelo a mí. Nada más dame datos exactos para poder aprenderlo. Tiene que ser pronto, antes de que mueva la mercancía del lugar. Pues mañana mismo. Es un trato. Sí, es un trato. ¿Qué pasó, vato? ¿No anda por ahí el isma? No, patrón. Ni sus luces. ¿Y de Miguel? ¿Qué razón me das? Tampoco ha llegado. Ah, qué caray. Los quería invitar a tomarnos unos tragos en la casa de la gringa. Pues si gusta, yo lo llevo, patrón. Sí, hombre. Acompáñame. Vente. Vámonos. Vente. 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 Acaba de salir y comentó que iba a la casa de la gringa. Va acompañado por el vato. Perfecto. Mejor no podría ser. Yo me encargo de todo. Ahora. Vente. 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 Yo te hablo cuando me desocupe, para que vengas por mí. Estaré al pendiente, señor. Vente. Pato, ya cáele Quieto, no te muevas Manos arriba Juan Franco, estás arrestado Tienes derecho a permanecer callado Y todo lo que digas Será utilizado en tu contra Tienes derecho a un abogado Y si no, el Estado te pondrá uno Suéntenle, perro Súbelo, súbelo Súbelo, vámonos Ay, el pedro es grande Pues, ¿qué pasó? Estaba en la cantina echándome los tragos Y me enteré que la policía Aprendió al patrón Ah, caray Pues hay que avisarle a la señora Para que se vaya del rancho Será lo mejor Señora Lorena Señora Lorena ¡Salga, es urgente! ¿Qué pasa? ¿Qué es ese ruido? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué traen? ¿Y esos golpes y gritos? ¿Qué? Aprendieron al patrón, señora Sería conveniente Que se fuera del rancho, señora ¿Y qué? ¿Creen que la policía sí venga? Es lo más seguro que vengan Por eso sería mejor que saliera Lleva Nomás me cambio Agarro unas cosas que ocupo para el viaje Y me llevan al aeropuerto, ¿sí? Yo mismo las llevo, señora Ya dijo Alguien de mi gente me traicionó Solo ellos sabían en dónde andaba Ahorita lo importante es sacarlo de aquí Por dinero no te detengas Embarra en la mano A quien se la tengas que embarrar Ve con mi mujer Ella sabrá dónde Solo que su mujer ya no está en el país Anoche unas horas después de que lo arrestaron Ella se fue ¿Cómo que se fue? Ismael y Miguel Dicen que ellos mismos la aconsejaron que se fuera Por si la agarraban Que no fuera a declarar en su contra ¿Y tú qué piensas? Yo digo que fue lo mejor Ya ven que las mujeres se espantan muy fácil Y se les puede ir la lengua Bueno, de todas formas Por dinero no te detengas Pues una cosa sí le digo Va a salir carito Pero la segunda cosa En menos de diez días Yo lo saco de aquí Tengo muy buenas influencias Además Con dinero baila el perro Perfecto licenciado Y por su pago No se preocupe Será bien recompensado Muchas gracias señor Franco Otra cosa Que nadie sepa que puedo salir libre Para averiguar quién fue Y asarlo como cabrito de la griega Descuide Así será ¿Qué tal licenciado? ¿Cómo ha estado? Bien, bien ¿Y usted? Pues también bien Oiga, disculpe la pregunta ¿Cómo va el asunto de Juan Franco? Mal Las cosas se están complicando Bueno, ¿y entonces qué va a pasar? Lo más seguro es que lo manden A un penal de alta seguridad Y ahí sí va a estar difícil De poderlo sacar No, pues Va a estar canejo Bueno, comandante Tengo muchos asuntos que atender Nos vemos luego Ándale, que le vaya bien Te debo una cabrón ¡Carnal! ¿Qué pasó? Te tengo una notición carnal Anoche los federales Aprendieron a Juan Franco Y se lo llevaron a la cárcel ¿Estás seguro? No voy a hacer una de sus trampas Para querernos denadear el canijo Seguro, carnal Juan Franco Estará mucho tiempo en la cárcel Y tardará mucho en ver la luz del sol Eso sí que es una gran notición Ahora la organización Se ha quedado sin cabeza ¿Qué esperamos aquí? Vámonos para el rancho A poner las cosas en su lugar Vámonos, carnal ¡Muchachos! ¡Vámonos para el rancho! ¿Qué? ¿Cómo estás? Bienvenido, ¿y tú? También bien ¿Cómo andan las cosas? Fíjate que me acabo de enterar Que lo van a mover Para un penal de alta seguridad Y de ahí No sale nunca Eso está muy bien Con él encerrado Nos quedamos con su territorio Y hasta con su vieja Bueno, el único que me preocupa Es ese isma Porque los demás muchachos Con unos cuantos dólares Trabajarán con nosotros Ese güey no es problema Cualquier rato Le meto un balazo en la cabeza Por lo pronto No hagas nada Hay que esperar a que muevan a Juan Para el penal Oh, y otra cosa No es conveniente que nos vienen juntos Tienes razón Cualquier cosa Nos comunicamos Hecho Estamos en contacto Juan, ahí estamos No hacer nada Hecho Vamos a tomar Qué bueno que estamos de regreso, hermano. A partir de hoy, la plaza será de los Camargo. Y el que se nos atraviese, se lo va a cargar la chingada. ¿Alguna novedad aquí en el rancho, Elías? Ninguna, patrón. Ninguna mosca se ha parado por acá. Qué bueno eso. Ponlos para adentro. Lo prometido es deuda, señor Franco. ¿Logró sacarme de aquí? En un rato más sale usted libre. Mañana es mi cumpleaños. Y como le dije, lo quiero celebrar con un cabrón a la griega. Dígale, Ismael, que me traiga mis escuadras. Como usted diga, señor. Ahora dime un papel y una pluma. Quiero mandar un mensaje a Ismael. Gracias. 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 Yo estoy aquí, lo acompaño, señor Franco. Muchas gracias, señor licenciado. Mañana mismo les transfiero su dinero. No se preocupe. Yo sé que sí. Y por cierto, le quiero pedir un favor. No le digan a nadie que estoy libre. Mañana es mi cumpleaños. Y tengo una sorpresita preparada. Y por cierto, está usted invitado. Pues muchas gracias. Ahí estaré. Es bueno verte, Ismael. Lo mismo digo, patrón. Aquí te lo que te encargué. Ahí está adentro. ¿Y hablaste con la gente que te dije? Sí, todos de los Camargo. Nos van a ayudar. Ah, bueno, vámonos. Sí, todos de los Camargo. Sus tragos, señores. Está bien. Ahora, lárgate de aquí. Sí, señor, con su permiso. Este cabrón no más para lo que sirve, hermano. Eche pendejo. Sí, salud. Señor, su encargo está listo. Ya están anestesiados estos cabrones. Ahora vamos a ver quién es más pendejo. ¡Evuenta, carnal! Suéltanos y déjanos defendernos. Eso sería muy imbécil de mi parte. Eres un cobarde. ¿Qué es lo que quieres? Quiero saber el nombre del que me está traicionando. Si te lo decimos, nos dejas ir. Ustedes saben que no lo haría, pero hay dos maneras de morir. A latigazos o los cosabalazos. O si nos va a llevar el diablo, también que se lo lleve ese chiva. ¡Fierro! Te escucho. El que te está traicionando es el comandante Bracamontes. Eso confirma mis sospechas. ¡Vamos por ese perro, Isma! Flaco, vamos a echar a estos cabrones al agua. ¡Maldito traidor! Si no te quieres ir solo, dime quién más me puso el dedo. Tengo suficientes balas para matarte poco a poquito. ¿Quién más me está traicionando? ¡Es Miguel! ¿Eres un hijo dónde iba a estar esa noche? ¡Eres un hijo! ¡Eres un hijo! ¡Se quiere quedar con su plaza! ¡Ja, ja, ja, ja! Hay una pena que traigo clavada en el alma. Hay una pena que traigo en el corazón. Oiga, señor cantinero, sírvame un tequila, pero sírvame lo doble. Señor, por favor. Señor, por favor. Y te traigo en el alma metida tan dentro, te llevo prendida en mi corazón. Esta pena que me está matando, amigo mesero, creo que es por amor. Si esta noche no voy a buscarla, correré a sus brazos y creo que es por amor. Mi corazón está seco, por un sentimiento. Mi corazón está triste por un mal amor. Pero yo quiero olvidarla y sacarla de mi alma y sacarla de mi alma. Y aunque es tan grande esta pena te voy a arrancar. y te traigo en el alma metida tan dentro, te llevo prendida en mi corazón. Esta pena que me está matando, amigo mesero, creo que es por amor. Si esta noche no voy a buscarla, correré a sus brazos y creo que es por amor. ¡Gracias! Isma. ¿En dónde está Miguel? No ha llegado, patrón. No debe tardar. Está bueno. Acompáñeme, licenciado. Ahorita vengo, mi amor. Mire, aquí, parkia. Como verás, hoy estoy celebrando mi cumpleaños. Y prometí que este día iba a estar un cabrón en la griega. Y ese eres tú. No, patrón. Perdóneme, patrón. Perdóneme, seré su esclavo, patrón. Pero no me haga esto, por favor. Discúlpeme, patrón. Toda tu vida has vivido como un cobarde. Muérete con nombre. No, patrón, no me queme. No, no me haga esto, patrón. Indio, préndele. No lo hagan, no. Pásame esa madre. No, patrón. No. 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 Patrón, perdóneme, patrón. No. 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 No, patrón. No me haga esto, patrón. No. No, patrón. Máteme, mi amor. Métame un balazo. No. No. Máteme, por favor. Máteme. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No me diga eso, patrón. Isma, córtale un cacho. No, patrón. Yo no quería. Él me obligó. Trágate o no te mueres. Trágatelo. Trágate, antes que me arrepienta. Aquí, don Juanito. Usted sí que es de cuidado. Es que me arrepentí. Indio, entiaron esa basura. ¿Lo viste, flaco? Ahora sí, señores. Que siga la fiesta. Le prometió a los amigos de llegar a los 50, celebrar su aniversario en una forma discreta. En vez de asar un borrego, quiero un cabrón a la griega, nada más me falta un año pa' llegar al medio siglo. Si cuando llegue ese día, todavía me encuentro vivo, voy a cumplir mi promesa. Fíjense lo que les digo. Así dijo un traficante a un grupo muy reducido. Entre ellos un comandante, que siempre le había servido. Todos guardaron silencio. Se quedaron pensativos. Pongan orejas, señores, que todavía no decido. Cual de todos los cabrones se merecen.